Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, nuevo vídeo dedicado a la teoría del análisis musical. Como ya sabéis, los parámetros fundamentales del análisis son la estructura o forma, armonía, melodía, ritmo, texturas y estilo. Con esta serie de vídeos nos vamos a centrar en las texturas. En este vídeo vamos a atar cabos sueltos que dejamos en los anteriores capítulos. Primeramente me gustaría dejar claro una cuestión. Los cuatro tipos de textura que hemos visto hasta ahora, monodía, homofonía, melodía acompañada y contrapunto, no son cajones estancos. Es decir, en la mayoría de las obras habrá combinaciones entre ellas. Por ejemplo, una melodía acompañada en la que el acompañamiento es, en sí mismo, una homofonía. Es decir, que es muy importante tener en cuenta que las texturas mutan y se fusionan entre ellas. Y, por supuesto, más allá de las cuatro texturas habituales existen muchas más. El siglo XX y XXI son un gran ejemplo de la diversidad de texturas que podemos encontrarnos. Dicho esto, vamos a ver alguna de ellas. ¿Veis estos pasajes? Vamos a escuchar el de la izquierda del preludio número 10 del libro segundo de Claude Debussy. Ahora escuchemos el de la derecha, el famoso preludio de la catedral sumergida, también de Debussy. Se podría decir que está compuesto por una textura que combina la monodía y la homofonía. Nos referimos a las mixturas. ¿Por qué decimos que es una combinación de monodía y homofonía? Pues porque de la monodía tiene el carácter de constituir un único elemento y de la homofonía posee la dependencia rítmica que tienen las voces, unas de las otras. Pero atención, las mixturas no implican exclusivamente que todos los planos sonoros de un fragmento se ejecuten a la vez. De hecho, vamos a ver y escuchar dos obras en las que las mixturas están formadas por el acompañamiento, pero simultáneamente a ellas hay una melodía y un bajo. Vaya, lo que decía antes de la combinación entre las texturas. El primer ejemplo de la izquierda es el del inicio de la sonata número uno para piano de Darius Milot. Y a la derecha, otro preludio de Debussy. Por cierto, que tantos ejemplos de Debussy no son casualidad. Esta textura surge con el impresionismo francés, cuyo máximo representante es este compositor. Será una textura habitual, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque esta textura no es característica de la música occidental, sí que surge en el siglo XX, pero cabe señalar que sí es típica de otras culturas. Empecemos con su definición, con su prefijo hetero, que significa otro, desigual o diferente. Se trata de una textura muy similar a la monodia, en la que todos los planos sonoros interpretan una sola línea melódica, pero cada intérprete, digamos, hace sus propios adornos a ésta. El resultado sería como una monodia, pero con distintos elementos que chocan entre sí. Vaya, lo que ocurre cuando tocan dos flautas al unísono. Escuchemos una melodía popular árabe para entender este tipo de textura y su resultado sonoro. Os traigo otro ejemplo de heterofonía, además uno de los pocos que podríamos encontrar en la música occidental del periodo de la práctica común. Durante el clasicismo, el violonchelo y el contrabajo se escribían en la misma línea sobre la partitura, porque interpretaban exactamente lo mismo. Es a partir de Beethoven e inicios del romanticismo cuando estos instrumentos se empiezan a tratar de forma independiente, debido a una preocupación por parte de los compositores cada vez mayor hacia la orquestación y sus posibilidades. Y es en esa transición cuando encontramos ejemplos como este que veis en pantalla. Aunque en esencia es la misma línea, los violoncheros realizan la misma línea que los contrabajos pero con un ritmo más rápido. Otra textura, la melodía de timbres o en alemán Klangfarbenmelodie, utilizada por los compositores Anton Weber y Arnold Schoenberg, las figuras representantes junto a Alban Berg de la Segunda Escuela de Viena. La ubicamos en la primera mitad del siglo XX y consistía básicamente en desarrollar una línea melódica en la que cada nota la ejecutaba un instrumento, generando así una melodía compuesta por muchos timbres instrumentales distintos. Por muy original que pueda sonar esta idea, no es del todo mérito de los compositores alemanes. Ellos ya se fijaron e inspiraron en la textura llamada oquetus utilizada en el Renacimiento. Su funcionamiento era más o menos parecido. La melodía se formaba a través de varias voces. Cuando éstas sonaban y formaban parte de la melodía, el resto permanecían en silencio y viceversa. Escuchemos un ejemplo de melodía de timbres de una orquestación de Weber sobre un tema del maestro del barroco, Bach. Otra textura representativa de la estética de la música atonal de principios del siglo XX, especialmente la asociada a la figura de Anton Weber y al ambiente estético de la segunda escuela de Viena. Para entenderla, basta con pensar en el estilo apuntillista de las artes plásticas. Se trata de una textura, entre comillas, minimalista, asociada a un lenguaje que muestra pequeñas unidades musicales muy esparcidas en el tiempo, que en conjunto forman el discurso musical. Vamos a escuchar un fragmento del cuarteto para cuerda Opus 28 de Weber. Vamos con otra textura que deriva de una técnica de composición atribuida al compositor griego George Ligeti, una de las figuras más importantes e influyentes de todo el siglo XX. Veis en pantalla un extracto de su obra orquestal atmósferes. Para que entendáis el fundamento de esta textura, en dicha obra la sección de violines de la orquesta llega a separarse en 14 violines primeros y 14 violines segundos, de forma que cada músico hace una línea melódica totalmente diferente e independiente del resto, generando así solamente en la cuerda de violines 28 líneas polifónicas distintas. Es decir, que esta textura produce un contrapunto a lo bestia, con muchos planos sonoros distintos. Por último, y para no extenderme más, puesto que la intención de este contenido era crear vídeos breves, os dejo con tres obras representativas de otras tres texturas. Las encontraréis mediante enlaces a los audios aquí abajo, en la descripción del vídeo. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las texturas, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. ¡Nos vemos!